y queremos informarle lo que ha sucedido lamentablemente con una agente de tránsito esto sucedió en la 29 calle y primera avenida de la colonia el carmen zona 12 capitalina un conductor atropelló a la gente el responsable del hecho huyó del lugar sin mayor remordimiento amilcar montejo intendente de la pmt confirmó que dos vehículos que realizaban maniobras indebidas en dicha dirección fueron detenidos por la agente pero uno de ellos no quiso detenerse y se dio a la fuga arrollando a la trabajadora de tránsito vecinos del lugar apoyan a la pmt con cámaras de seguridad para poder capturar al responsable de haber atropellado a la agente al lugar llegaron los bomberos quienes atendieron a la víctima y la trasladaron al instituto guatemalteco de seguridad social ix 719